Las altas temperaturas seguirán sin dar trego en México, pues se espera que el viernes inicie la segunda ola de calor de la temporada, afectando gran parte del territorio nacional, causando temperaturas máximas que superarán los 45 grados por tres días. El Servicio Meteorológico Nacional alertó que con el inicio de la segunda ola de calor del viernes y hasta el domingo 5 de mayo, el termómetro superará los 45 grados en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. También se pronostican para el viernes temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Campeche y Yucatán. Por el inicio de la segunda ola de calor, el viernes también se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Nuevo León, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla y Quintana Roo. UNO TV